Hey, que pasa chavales, bienvenidos a Cooper Style, soy Cooper y bueno, antes de nada quiero deciros que muchas gracias a todos por seguirme y bueno, estáis viendo el juego Spin Tires, y por qué Spin Tires, por qué vas a guardar este juego tío, pero que coño es eso de Spin Tires bueno, lo primero de todo es pinchar aquí, ponerlo en español, luego hay que ir a controles y bajar hasta donde pone modo navegación y M es lo primero de todo, aplicar, y ya la jugamos, vamos a jugar en un jugador, se puede jugar también multijugador, pero es mejor en un jugador multijugador pues juegas con más amigos y tal, y está muy guapo, pero vamos a jugar un jugador vamos a elegir un mapa que no sea muy fuerte, por ejemplo la colina, vale, 5 puntos de partida, vale, cosa con 2 puntos de partida, vale luego modo casual y simulación, que simulación que yo de momento estoy jugando al casual porque bueno, es menor que dificultad difícil, vale entonces bueno, me mola más casual de momento, luego vamos a darle a iniciar y os explico cómo funciona este tremendo juego nada, aquí te explica todo, nada, esto, cómo se quitaba esta mierda, vamos a apagar el avanzado de tener motor primero que tenemos el motor, a esta mierda como sueño se quita, escape creo, escape, vale, vale bueno, primero de todo, esta aquí es nuestra base, le damos a la M, vemos todo el mapa, aquí está todo el mapa aquí tenemos el garaje, aquí tenemos otro garaje con coches desbloqueados, pero fíjate, solo llegando aquí desbloquearemos todos estos de aquí entonces bueno, pues está muy guay, con el botón derecho mantenemos y miramos, si brillamos los puntos de control pues vamos desbloqueando zonas luego también hay puntos como la serrería en la que coges árboles y de la serrería vas al objetivo entregados 0 de 8 y entregas esos árboles, tenemos que ir hasta la serrería con un camión, coger los troncos y venir aquí esa es más o menos la misión, ¿no? luego también tenemos un guazo de camiones, de coches, bueno, de coches patrio patrio, ¿vale? no son coches, coches, estos de ir por la carretera y bueno, ese es el objetivo, estos son los coches que tenemos, tipo B, todos los tipos que hay, ¿no? estos son los que están bloqueados y parece ser que solo llegando aquí y aquí ya desbloqueamos todos los de este mapa es un mapa bastante fácil, un mapa bastante pequeño, ¿vale? bueno, pequeño en relatividad aquí vamos con el coche, es muy grande, pero para ser un mapa de los de este juego es pequeño bueno, pues vamos a ver cómo se juega este juego lo primero de todo, mantienes pulsado el botón izquierdo, lo rotas y rota la cámara, ¿vale? tenemos que elegir un camión, un coche, tenemos de momento este coche por ejemplo, si queremos cambiar de coche y damos avanzado y damos, o sea, damos avanzado y damos a cambiar de camión y podemos coger este otro camión, ¿vale? este camión tiene aquí una cosa, pero también pone instalar completos y trailers podemos instalar un carro, que quitaría todo esto, iluminación adicional vamos a instalar la iluminación adicional vemos ahí que tenemos una iluminación ahí de como estoy trabajando, ¿no? ahí, bueno, muy chulo una tontería realmente, pero bueno luego ruedas, podemos poner ruedas de autopista o ruedas por defecto, que son las mejores para este tipo de caminos porque las de autopista, pues es más para carreteras aunque sí que hay carreteras en este mapa, en este mapa vemos que hay carretera podemos ir por la carretera e ir por carretera pero bueno, yo prefiero ese tipo luego tenemos aquí, pues, cositas, ¿no? por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? ¿qué es lo que tenemos en este coche? tenemos uno de garaje uno de garaje un remolque de garaje por ejemplo, yo me pongo, yo que sé, garaje K y ponemos no disponible bueno, no está disponible, vale pero es que no está disponible, no está disponible a ver cómo es, cómo es, cómo es es que no me salían tantas cosas no disponibles carro de registro, no remolque de congurba, no a ver un momento, ¿qué está instalado? ¿qué está instalado? acoplación quinta rueda, está instalado trailer de garaje adjunto ese es el que tenemos ahora mismo si le vamos a quitar un momento no, eso es que lo hemos puesto ¿no? o que lo hemos quitado eso es que lo hemos quitado sí, eso es que eso es que lo hemos quitado ¿veis que lo tenemos adjunto? pero si le quitamos tenemos un montón de cosas aquí por ejemplo, cisterna podemos llevar una cisterna que nos pueda ayudar a recargar a los coches podemos llevar un trailer de remolque para meter remolques ir a cargar remolques podemos llevar un garaje kart un trailer utilitario que lo que hace es lleva lleva 1200 puntos de reparación para reparar coches ¿vale? entonces pues lo típico lo típico típico es trailer de carga carro de garaje ¿esto qué es? no, lleva dos garajes no disponible la operación quinta rueda si quitamos la quinta rueda nos deja hacer otras cosas ¿veis? así que lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer para no liarnos tanto ¿vale? va a ser ponerle el típico remolque con grúa no carro de registro carro de registro puedo llevar a cargar troncos medios cuatro puntos ¿ves? esto es que puede llevar troncos medios cuatro puntos pues vamos a ponerle esto de registro ahí para llevar troncos y ya lo tendríamos ahora simplemente arrancamos el motor y fuera pinchamos una vez y arranca el motor ahí está ¿vale? y ya nos podemos ir pero pero no nos podemos ir así como así porque está echado el freno de mano os explico ahora cómo funciona el coche ¿vale? una vez que ya le hemos puesto el coche funciona de esta manera el Q es para quitar el bloqueo diferencial o ponerle ¿veis que pone aquí bloqueo diferencial? si no pues se quita con el Q se quita y se pone ¿qué es el bloqueo diferencial? lo que agarra el coche a la tierra si no tiene pues irá más ligero el coche gastará menos gasolina pero pero en sitios con barro le costará más con el bloqueo diferencial en sitios de barro irá mejor luego ruedas vamos a quitar el bloqueo porque todavía no hay barro ruedas todas no o sí ahora vamos con el ruedas todas podemos también lo mismo en cualquier bloqueo diferencial esto es para traccionar las cuatro ruedas o no ¿vale? para quitar el bloqueo diferencial es el botón Q Q Q no de kilo no la K de kilo sino la Q que está al lado de la W y la E es para las ruedas entonces bueno Q ¿vale? marcha te vas subiendo sola porque estamos en modo normal no estamos en modo simulación freno de mano sí freno de mano es el espacio tenemos que pulsar el espacio para desbloquear el coche y ya poder tirar ya poder conducir ¿veis? si vamos a espacio el coche no tira porque está puesto el freno de mano espacio Q E espacio Q E espacio y luego está el cabestrante no quiero caerme ahí vamos por el camino imaginaros yo que sé pues que estéis jugando al juego ¿no? mira que guapo que básicos como se mueve la arena y todo ahí el barro es jodido es jodido es jodido ¿eh? yo os digo que es jodido entonces por ejemplo vosotros que imaginaos que estamos aquí pillados ¿no? y que no podemos avanzar ¿no? y oh dios que un rato para avanzar vale pues entonces aquí le dais avanzado le dais a el botón o sea aquí elegir un cabestrante o aquí atrás ¿vale? y cabestrante lo que hace es esto pinchas pillas el árbol que esté cerca pillas un árbol que esté cerca ¿vale? y pinchas y una vez que tengamos el el cabestrante puesto ¿vale? una vez que tengamos ves que tenemos una especie de cuerda le damos al botón F y con el F tiramos entonces también puedes tirar veis y veis como nos lleva veis como nos lleva no sé por qué está ahora el freno de mano sí pero bueno quitamos el avanzado freno de mano no eso es vamos a quitar el freno de mano entonces tiramos y nos tira y nos tira y nos tira y nos sacaría del apuro ¿vale? quitamos ya el cabestrante y nos vamos oh mierda ¿qué pasa? ah freno de mano sí vale me he puesto perdón perdón ya tiras y ya está entonces bloqueo diferencial sí porque hay mucho barro ¿vale? entonces tenemos el bloqueo diferencial para planear la ruta damos al M y estamos aquí en el garaje nosotros estamos aquí tú ¿no? tú y queremos la ruta para ir aquí y a desbloquear ¿no? entonces pinchamos aquí pinchamos aquí vamos pinchando por donde por donde vayamos bueno sería por ahí pero bueno oh espera pum 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 y esto ya es todo seguido así que ya es todo y no vamos a aceptar ¿vale? aceptar es para quitarlo todo damos otra vez a la M y arrancamos el motor mira que guapo humo como sale que mira arrancamos el motor tenemos el motor arrancado quitamos el freno de mano o sea a ver salimos del modo avanzado el freno de mano ya está quitado porque el modo avanzado no salta el freno de mano directamente y ya está quitamos el modo avanzado y tiramos para adelante es muy sencillo de jugar la verdad muy muy sencillo una vez que vayáis haciendo esto sabéis lo que diferencial lo vamos a ponerle para que pase por el barro ahí estamos venga tira si no nos queda tiramos cabestrante árboles y F para eso para tirar aquí hay camino así que vamos por el camino bueno por la ruta que nos hemos puesto de todas maneras venga venga todas la atracción tras llegar a las cuatro horas no quiero poner de momento o sea en ruedas todas toda la atracción no porque lo que va a hacer va a ser gastarnos mucha gasolina y como veis aquí tenemos el daño del coche del vehículo que tenemos en ese momento tenemos aquí los litros que consume por minuto al hacer fuerza y tal se ve y combustible 191 de 350 vamos un poco pillados de combustible pero yo espero llegar yo creo que sí que podemos llegar y aquí hay carretera esto me encanta porque la carretera pues va más rápido vamos a meternos un poquito por aquí por tierra cuidado cuidado ahí vamos para allá es así pues mucho de moverse también se puede con mando con mando de de xbox ¿vale? o mando normal de para ordenador vamos a ir yendo hasta allí cuando llegue os lo congo y bueno chicos ya estamos aquí estamos acercándonos ya estamos para desbloquear el garaje desbloqueamos el garaje cochón de este de este juego bueno de este mapa ¿vale? bloqueado pero de 4 desbloqueado hemos desbloqueado nuevos coches bueno un nuevo camión y otra cosa que os quería decir es esto de aquí esto le damos al botón R y nos sacamos el volante de aquí y con el este lo movemos y esto de aquí es para pues lo típico típica marcha ¿vale? luego aquí arriba tenemos forzado forzar marcha si tiramos motor algo forzado ¿veis? que forzamos el motor pues para un momento de mucho barro luego esto de aquí es para tirar para atrás dando la W tiras para atrás y esto de aquí es pues para tirar para adelante dando la W tiras para adelante pero yo esto no lo toco y no suelo tocarlo y es mejor que lo dejéis aquí arriba a la derecha y ya ¿vale? bueno ahora aquí que tenemos que avanzar detener motor ¿vale? y ahí está vale entonces tenemos este camión por ejemplo y vamos a ver el mapa ahora en el garaje hemos desbloqueado este pero no hemos desbloqueado todo si os fijáis ahí saliendo hay otros dos que vamos a desbloquear ahora ponemos más marcas ponemos más marcas ahí ya no podemos poner marca porque no pero no tengo que aceptar que tengo muchas marcas con salir ahí me vale dejamos ahí una marca y vamos a ir con este por ejemplo tiene combustible y tiene daño tendríamos que arreglarle ¿cómo vamos a arreglarle? lo vamos a arreglarle si vamos a arreglarle claro a ver por ejemplo bueno por ejemplo avanzado cambiar camión nos metemos en este camión ¿vale? nos metemos en este camión y damos avanzado y pone reparar rueda de recambio 100 al tener una ruedita de recambio podemos reparar 100 a un coche entonces damos a a reparar y por ejemplo este que tiene daño 0 pues este reparamos este reparar y reparamos 100 de daño no del todo sino 100 de daño ¿vale? cambiar de camión pinchamos aquí y vamos a ver cómo está de daño pues menos daño vamos a coger este camino y con este camino vamos a bloquear los demás venga ya sabéis arrancar el motor y freno de mano quitamos el freno de mano arrancamos el motor y arreglamos y nos va a salir el el la flechita vamos a darle bloqueo diferencial sí para todo el barro mirad el barro como se va quedando en las ruedas cómo va todo el barro y mira y cómo deja las marcas del barro ahí en la carretera sí señor y vamos por aquí y nos vamos a meter aquí y a desbloquear estos dos coches y vamos a pararle ya sabéis avanzado detener motor cambiar de camión y nos vamos a meter en este a ver cómo es este pues este tiene mira tiene ruedas ahí con más protección para el barro para el frío para el hielo que tiene esto que tiene joder cadenas eso cadenas no me salía el nombre tiene cadenas tiene daño un poco de daño combustible tiene combustible o sea todos tienen un poco de daño y combustible y este otro camión es exactamente el mismo parece ser vale avanzado cambiar camión y a ver si podemos desbloquearle o estos son camiones que están parados espera un momento esto de aquí son montañas si no este este camión eso también podemos hacerlo así darlo al M para cambiar camión acercarlo y pinchar en un camión por ejemplo en este pues en este vale entonces bueno pues eso sería un poco el juego luego tenemos que ir con un camión ya tenemos otros dos camiones más pues con ese camión con ese camión lo que podemos hacer pronto te voy a dar avanzado cambiar de camión bien ya con eso podemos pinchar pues con este con este camión lo que podemos hacer que este camión creo que es de carga está de carga y si no le cambiamos de carga le ponemos así damos avanzado y tiene un ITICAR para reparar y conjunto utilitario 300 puntos combustible un ITICAR y adjunto y adjunto utilitario 200 litros veis entonces puedes cambiar desenganchar trailer cambiar de camión porque si os fijáis tiene un trailer este no es un camión camión es un Jeep una camioneta vale entonces tiene aquí un este y tiene lo que tiene aquí más esto pero eso sí esto ya es jodido de llevar pero bueno se puede llevar se puede llevar bueno chicos espero que os haya gustado no os voy a explicar más porque son aliadas si tenéis alguna duda de este juego me lo ponéis en comentarios espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima adiós un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.